Minuto Automotriz Este concepto de Subaru debutó este martes en el Auto Show de Ginebra y muchos comentan que podría ser la próxima generación de la Subaru Outback. Este concepto mide 188 pulgadas de longitud, solo 2 pulgadas más corto que la actual Outback. Para muchos este fabricante goza de buena mecánica, ingeniería y calidad y sus precios no son inalcanzables. Para otros le falta atractivo todavía en sus diseños. La Automotriz no compartió muchos detalles técnicos sobre este concepto, pero sí sabemos que trae tecnologías de asistencia al conductor con el propósito de evitar su fatiga en viajes largos. Seguiremos informando sobre otros modelos que están presentándose en este afamado Auto Show. Gracias.